Presencia del hongo Ergot en parcelas de Altamira mantiene bajo incertidumbre la producción de 5.000 hectáreas de soya para esta temporada, indicó el comisariado de elegido Cervantes, Toribio Cruz González. Es el que está afectando a los que se sembraron a temprana edad, después de que salió el soya, algunos productores, bueno, nos esperamos por sembrar, lo cual yo les decía que no se esperaran. Otro, nuestro problema siempre es que no tenemos humedad para, tenemos que aprovechar la humedad residual, pero ahorita, bueno, pues tenemos suficiente humedad para poder haber sembrado hasta a inicios de enero. ¿Cuántas hectáreas fueron dañadas por este hongo? Bueno, no tengo el dato exacto, pero yo creo que sí debemos de tener alrededor de unas 5.000, 6.000 hectáreas con el hongo de Ergot. ¿De cuántas cultivadas quedan en total? Bueno, pues en total cultivadas debemos de tener alrededor de unas 50.000, 60.000 hectáreas de sordo, aproximadamente. ¿De qué zona, de qué área? No, pues mira, de hecho, pues a veces el problema del Ergot es que tiene las cualidades para desarrollarse. Ahorita, bueno, podrá decir adiós, ya salió el sol. El problema es el exceso de humedad y el frío. Detalló que la presencia de este hongo se desarrolla por exceso de humedad y frío, condiciones que prevalecieron en esta temporada en comparación con otros años, reportando hasta el momento un 10% de tierras afectadas, por lo que esperan que la situación mejore en próximas fechas. Noticieros, Canal 9.